Elena. Resistiré. Visita a Froilán y a Juan Carlos en Abu Dhabi. Y en pleno domingo de resurrección, o como lo llaman ellos dos, domingo. Hombre, esta gente también convierte el agua en vino. ¿Cómo? Veamos la estampa de este bonito reencuentro. Froilán tapándose la carita, no sabemos si por vergüenza ajena, por pena, o porque tiene las pupilas más dilatadas que el culo de un mandril. Y Elena, pues a cara descubierta, porque contra todo pronóstico, nadie ha visto adecuado ahí el uso del velo. Los vemos posar en las puertas del Centro Abrahámico, un lugar para el aprendizaje, el diálogo y la práctica de la fe cristiana, judía y musulmana. Han tenido que recurrir a la fuerza de tres dioses a ver si así se desintoxica el muchacho. Ya vale, ¿no? Abu Dhabi, una oferta de ocio y rechazable para monarcas desprestigiados. Abu Dhabidor, ciudad de Borbones. Está todo lo que pueden desear ahí. Caballos árabes para Elena, arenes para el Abu, camellos para Froilán. Un bim-bim.